Cosas que me enseñó mi mamá Guau, ¿qué es eso? Se saluda, donde quiera que vaya hay que saludar siempre ¿Qué es eso de pasar así nomás? Ni la llama pasa así, caramba Buen día Buen día, ¿qué? Buen día, perro, gato, sillón, mesa, teléfono Por su nombre, buen día papi, buen día mami, buen día vecino Caramba, esto es malcriado, pero Buen día mami Ya he terminado mi plato ¿Y qué se dice? Gracias mami, gracias papi, gracias hermano, gracias hermana Gracias pelito, gracias gatito, gracias tía, gracias tío, gracias abuelito, gracias abuelita Y nada de dejarme ese plato todo sucio Tiene manos, ahí está el jaboncillo, ahí está la esponja Me lava por favor Caramba Ya Todos me esperan que yo haga perro Mami, mami, ya has llegado del mercado ¿A qué me la has traído? ¿A qué me la has traído? Hola papi, hijito A ver Plátanos, mis favoritas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, es chicharrón Gracias mami Sí, sí pues chichazóncitos Bien arco ¿Te gusta a vos? Te lo atraes Hasta un poquito Cómete hijito Cómete Gracias mami Todo rico ¿Y para ti? No te preocupes hijito No te preocupes Yo ya he comido Arpe comido Si tienes más hambre Te invito un poco de mí Bien llena estoy Cómete vos papito Cómete Gracias mami Nunca digas esta palabra enfrente de tu mamá Cómeme papu Ay, qué aburrido No hay nada que hacer Ah, con qué aburrido, ¿no hijo? No te preocupes Jajajajajaja Ay, ¿para qué abro mi bocota? Estoy escuchando Sin sepunfuñar Todo yo, todo yo Y a mis hermanos nada Sin sepunfuñar he dicho Por fin todo limpio Ay, otra vez aburrido ¿Con qué aburrido, no? Vamos, me vas a ayudar A cargar las bolsas de mercado Rapidito, rapidito Mi mamá cuando yo le pregunto algo Mami, mami ¿A dónde estás yendo? Ay, a la China me estoy yendo A la China Y nunca más voy a volver Pues así siempre, comadre Hasta salto del tigre Dice que la había pedido Mami, mami ¿Con quién estás hablando? Un ratito ya, comadre ¿Qué cosa? Con los extraterrestres estoy hablando ¿Quieres hablar? A ver, habla vos con los extraterrestres Cris, hijito Puedes ir a cómpramelo para el almuerzo Papá y carne Un kilito nomás, hijo Por favor, para el almuerzo Ya ¿Es para ahorita? No Para el lunes O ya no vamos a comer, no, ve Ay, joder Hola, mami ¿Qué estás cocinando? Come callado Eso estoy cocinando Come callado Ay, caramba Y de postre, Kitty ¿Kitty? ¿Qué te importa? Ay, estos Pero todo Preguntan aquí Todo se come Calladito se come Caramba, ni que fueras Restaurante